Mi nombre es Margarita Ishida Ayuda, soy Miraflorina y quiero ser su Presidenta Vecinal para gestionar las prioridades de nuestro entorno, como por ejemplo el desarrollo humano, la seguridad ciudadana, el alumbrado público y el bienestar social y cultural. Es por eso que los invito a participar en nuestras elecciones vecinales el domingo 8 de marzo en el Centro Comunal Santa Cruz para el fortalecimiento de nuestra comunidad de la Zona 1A. Si estás de acuerdo, marca el 2. Soy la señora Margarita Ishida Ayuda y me presento con el cargo de Presidenta. Y mi equipo está conformado por el Secretario, el señor Alejandro Trelles y la vocal, la señora Olga Ormeño. Y mi número es el 2.